¡Suscríbete al canal! Gracias por acompañarnos el día de hoy, un día más muy especial, nos vamos a dedicarle el tema, digamos a esa necesidad femenina un poco distorsionada o diferente el día de hoy, pero que peluca a los hombres porque son el famoso príncipe azul que la mujer siempre está buscando, pero es ensayo de error, ensayo de error, pero que pasa en esa mujer que tiene tan altas expectativas, algo que dice solo amame, mujer valórate de lo que te has perdido por no estar conmigo, alguno de los títulos de nuestra invitada del día de hoy, Lilian Benzallan, veamos el video. Hoy en Conóceme estaremos conversando sobre la mujer en sus diversas etapas, adolescente, esposa, madre, profesional, amante y su edad dorada. Además conoceremos lecciones de vida y cómo cerrar las heridas. Para tocar estos temas cargados de valores, contaremos con la presencia de la escritora y asesora jurídica, Lilian Benzallan, quien además nos hablará sobre sus libros Mujer Valórate, lo que te has perdido por no estar conmigo y solo amame. Pienso ustedes, además títulos que movilizan a todas las que somos mujeres, sentimos que quizás en algún momento de nuestras vidas soñamos con el príncipe azul. ¿Qué características tiene ese príncipe azul? ¿Serán particulares de cada quien? ¿Qué es lo que pasa cuando no lo conseguimos, cuando nos frustramos en el camino? Bueno, aparte de un encuentro entre solteros muy interesante, de los que nos comentará, del que nos comentará el día de hoy, Lilian Benzallan, bienvenida. Lilian Benzallan, conóceme. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, muy buenos días, muy bien. Maravillada, pues, de poder conversar sobre lo que yo sé, sobre el amor. Qué bonito, ¿verdad? Porque el amor es un tema que a todos nos llama la atención, pero ¿cómo nos cuesta a veces vivir en amor, sentir el amor, que lo podamos asimilar con todo y sus cosas buenas y no tan buenas, Lilian? No, es muy fácil. Para mí el amor está dado en dar. Cuando tú das muchísimo, recibes también. Pues, quizás, como tú decías al comienzo, las expectativas son diferentes y por eso es que las mujeres solteras, que quieren estar solteras, porque yo creo que eso es una elección, tienen que cambiar. O sea, tienen que cambiar la actitud si quieren realmente dejar de ser solteras o conservarla si quieren permanecer solteras. Pero el amor es maravilloso. Y no necesariamente tienes que estar casada para sentirlo, pero sí tienes que estar enamorada de todo lo que haces, de tu trabajo, de tu pareja, de las personas que están a tu alrededor. Servir es una de las armas de conquista, yo siempre he dicho, de seducción, hacer obras sociales, y en eso está el amor involucrado. Por supuesto, porque es el dar sin esperar recibir, como bien decías. Sí, pero quizás las latinoamericanas están un poco, digamos, predeterminadas a que sí, nos tenemos que casar con el hombre, que quizás no sea el que más nos mueve el piso, pero a lo mejor es el que más se apega al ideal de hombre. Es decir, va a ser buen papá, va a ser buen proveedor, tiene una representatividad social importante, me va a acompañar para el resto de mi vida. Pero, ¿cuál sería el valor más importante que sientes que debe tener un hombre para que de verdad una mujer decida que sea su príncipe azul hoy cuando esté lleno de efectos como todos los seres humanos? El compromiso. Yo creo que las parejas desde hace unos 20 años a esta generación ha cambiado mucho. La gente se casaba comprometido a que quería vivir el resto de su vida con esa pareja. Y si habían escollos, pues lo resolucionaban. Ahora Nora, la mejor solución es el divorcio. Y el divorcio trae muchísimos problemas, porque no solamente es cuando se tienen hijos las consecuencias mortales para los hijos, sino que la gente queda muy herida. Y a veces utiliza a los mismos hijos para ir al otro que se siente que fue el culpable de la ruptura. Y entonces el divorcio debería ser para mí la última opción. Y este es el tema que lamentablemente se maneja en las parejas que se casan en esta oportunidad. O sea, porque están locas por casarse, pero después el príncipe azul se convierte en sapo y la mujer y la princesa en una vieja regañona. Y eso pasa siempre en todas las relaciones. O sea, no hay ninguna relación perfecta. Así es. Tienes que ponerle tu cuerpo. Sí, pero no tienen además su tiempo. ¿Eres de las que piensas que las relaciones tienen un tiempo, al principio viven mucho de la pasión, de eso, del ensueño, y luego quizás entran en una etapa mucho más natural, real? Es que está comprobado científicamente. Dura 18 meses el enamoramiento. Y después que yo considero, que lo hablo en mi último libro, Solo Amame, viene la etapa del amor, el verdadero amor, donde están los defectos a flor de piel y tú los aceptas y tú los toleras, siempre y cuando son defectos, pues tolerables. No digo que vengas a embriagarte todos los días a tu pareja o vengas a pegarte, pero sí hay cosas que tienen que tolerarse, que no significan mucho y que la tolerancia y el permitir hace que la relación fluya con mayor entusiasmo en el futuro. Porque nada es eterno. El amor, esa pasión, eso no es eterno. Y se transforma el amor incluso por una pareja que crees conocida, porque el ser humano cambia en sí mismo, o sea, se transforma. Claro. Pero es la misma persona hace 20 años, por ende la relación tampoco puede ser la misma hace 20 años. Pero sí la puedes, o sea, fíjate tú, yo acabo de regresar hace 3 semanas de Europa y me fui sin mi esposo, y 3 semanas, y cuando yo regresé, tenemos 30 años de casado, cuando yo regresé mi esposo tenía la casa llena de flores y yo me quedé con él tomándome un vino y oyendo todos sus cuentos hasta las 2 de la mañana y había llegado a las 10 de la noche. Entonces, es cuestión de dar... Hay que saber, entender la dinámica y la necesidad de la pareja, ¿cierto? Si pierdes terreno, gana terreno. Nunca dejes que el terreno se pierda totalmente. Una porción de terreno que pierda, al día siguiente recuperalo, porque ese es el secreto. Ahora una pregunta personal. ¿Crees tú que el éxito de una pareja está en la mujer? ¿Es la mujer la que hace verdaderamente... Definitivamente sí. Y no soy machista. Soy una mujer que considera que tiene que estar equilibrado el rol. Pero la mujer, es que la mujer es muy chispa, la mujer es muy pila. El hombre es totalmente manejable, si tú sabes, María, porque ellos son muy inocentones. Es una de las creencias que creen que el hombre es el que se la sabe toda. La que se la sabe toda es la mujer. Lo que pasa es que la mujer llega un momento en que se cansa un poco y piensa que esos cambios que se están haciendo en las parejas tienen que ser compartidos. Los cambios tienen que ser responsabilidad de ambos, pero la inventiva tiene que ser de la mujer. Porque el hombre te sigue. Yo por lo menos en mi libro, Bajor Valórate, que fue mi primer libro, yo digo que los viernes mi esposo y yo lo tomamos para nosotros. Nosotros salíamos del ascensor con una flojera, vivíamos antes en un penthouse y cuando tocábamos el timbre del ascensor, bueno, ya estamos, vamos a meternos en el carro. Y cuando nos metíamos en el carro, la gozábamos, nos íbamos a hoteles de esos donde se hacen el amor por poco tiempo y disfrutábamos muchísimo que la gente nos viera, íbamos a discotecas a bailar, íbamos como enamorándonos para aguantar la semana de rutina, hasta el otro viernes. Entonces el otro viernes volvíamos a inventar algo para renovarnos la relación. Yo creo que eso es lo que ha permitido... La creatividad, ¿no? Inventar cosas nuevas. Yo creo que eso es lo que ha permitido que estemos... Y esa también es eso que de repente uno escucha, que la mujer cuando asume el rol, y quizá uno lo escucha de amigos, ¿no? Es que se volvió muy esposa, muy mamá y perdió parte de la seducción. Entonces, pero de repente la mujer se consigue una relación extramarital, entonces sí se da rienda suelta para hacer todo lo de si mi vida, que su matrimonio no es. Es decir, aquellos comentarios que uno escucha, que la mujer se atreve a hacer cosas, o el hombre incluso, con esta relación extramarital, pero no con la pareja. O sea, ¿cómo acostumbrar a una pareja, siendo hombre o mujer, a que tú puedes plantear cosas nuevas, distintas, y no de repente el comentario, ¿por qué tú estás así? ¿Qué estarás haciendo que me estás planteando esto, no? ¿Con quién te estarás juntando, por ejemplo? Vamos a ir a la corta conversación, vamos a ir revisando mucho más de la interesante, además, de manera como simple, pero en la lengua. Lilia Mesa ya plantea este tema de las parejas, ¿no? Ya venimos con mucho gusto. Hace el sexto muchas veces. Bueno, estoy conversando con Lilia en cosas interesantísimas para el corte, porque como ya comentaba en la parte anterior, es una mujer que lo dice abiertamente, y es parte de lo que usted va a poder experimentar en el Congreso de Solteros, que ya nos va a hablar de esa fecha, pero creo que la pregunta que dejamos al aire importa a muchas personas porque le debe haber sucedido cosas como, por ejemplo, usted se vuelve creativa o creativo, plantea algo distinto en la relación íntima, y ni siquiera en la relación íntima, a lo mejor le sirve la cena de manera diferente. En vez de ir al cine, plantea ir al teatro. Y quizás encuentre una respuesta de la pareja como, ¿con quién te estás juntando tú, que me estás planteando esto diferente? Es decir, le sale el tiro por la culata a la persona, ¿no? No. Yo creo que el hombre quiere sentir en su mujer ese ideal de amante que pueden tener en la calle si tú contratas a alguien para que te haga el amor. ¿Por qué no ser tu esposa? ¿Por no ser tu esposo? El amor, hacer el amor con un hombre o con una mujer tiene que ser algo maravilloso. Eso forma parte de tu relación de pareja. Y está demostrado que muchas veces el hombre busca una mujer para el sexo, es para sentirse amado. No es para desenvolver o desencadenar o deshacerse de sus bríos de animal, sino simplemente para sentirse amado. La mujer tiene que sentirse más bien orgullosa de que con ella se quiera hacer ese tipo de cosas. Esto es válido. Todo es válido. No hay tabúes en la relación de pareja cuando es algo, cuando está unida al amor, por supuesto. Cuando es una relación bonita, una relación placentera, de respeto y cariño. Pero siempre tiene que haber la base de seguir queriendo estar juntos. Claro. O sea, lo que dices, partiendo del amor y del sopesar, lo que definitivamente más nos une, que nos separa, pues entonces en ese sentido podemos reconstruir o construir cualquier cosa que sea posible entre los dos. Claro que sí. El amor todo lo puede. Lo dice mi libro en la solapa. Es algo, inclusive, que la Biblia lo sostiene como algo maravilloso. Y la mujer tiene que entender que el amor involucra ser amante antes de todo. La mujer tiene que primero amar a su esposo. Primero amarse a ella. O sea, ese es mi, 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 mis grados de importancia. Primero amarse a ella, después amar a su esposo, después amar a sus hijos. Pues si tú tienes contento a tu hombre, tú tienes el marido a tu lado y tienes el padre de tus hijos. Eso es un negocio. Y tienes a lo mejor el hombre que te mantiene. O sea, qué maravilloso. Así de sencillo. Claro. ¿De esto va tu libro, Mujer, Valórate? El primero sí. Sí, yo estaba en una, en la crueldad de Tobar y vi un hombre que violentamente le decía a su esposa, recoge todo, que nos vamos, porque mi mamá se fastidió y quiero que irnos de aquí. Y yo dice, pero acá vamos a llegar. Pero, ¿cómo que acá vamos a llegar? Sí, no, no. Pues yo me quiero ir mi mamá también. Entonces yo empecé a pensar, ¿por qué una mujer tiene que tolerar ese tipo de actitudes y sin decir nada? Entonces ahí empezó mi afición por las relaciones de pareja, por ayudar a la mujer y escribí Mujer, Valórate, donde establezco la mujer como madre, la mujer como amante, la mujer como esposa, la mujer como profesional, la mujer de su tercera edad. Y hace dos semanas recibí una carta a través de mi email que me sorprendió, que está en mi Facebook, donde me dice que yo cambié su vida a través de mi libro Mujer, Valórate. Hasta las lágrimas se asomaron a mis ojos porque qué lindo es cuando tú puedes, o sea, yo hago esto por afición, yo soy una aficionada, yo no soy escritora profesional. Yo soy una abogada en ejercicio y también estoy en la parte de editorial de revista, y lo hice mucho tiempo, estoy en la comunicación social, pero por formación. Entonces, esta parte que yo veo que yo puedo ayudar a las personas es lo que ha hecho que yo escriba estos libros para, como el último que se llama Solo Amame, para las armas mortales que pueden romper una relación. Hablo también de la infidelidad que lo estábamos conversando en el intermedio, no sé si quieres hablarlo más tarde o lo hablamos ahorita. No, me parece genial porque definitivamente es uno de los temas por los que los matrimonios se disuelven constantemente, y además, bueno, aquello que al hombre sí se le perdona la infidelidad por su naturaleza, lo que tú decías, bueno, testosterona, y porque es un conquistador, y socialmente aceptado, y la mujer, por supuesto, no se le permite, ¿no? El hombre sí no tolera una infidelidad. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a la infidelidad? La infidelidad es culpa de los dos. O sea, cuando un hombre es infiel a una mujer es porque la mujer está fallando, a menos que sea un conquistador de profesión, y eso tiene que haberlo sabido ella antes de casarse. Entonces, ¿por qué quieres cambiarlo? Si te quisiste casar con un profesional de la seducción, porque hay profesionales de la seducción, tú sabes cuando es un hombre, te seduce profesionalmente, cuando te seduce porque es su naturaleza, porque es nato, ¿no? Porque es auténtico. Entonces, si tú eres, te casas con un hombre conquistador, o esos hombres que les encanta ser mujeriego, lo más probable es que sea infiel. Entonces, mira, si no te lo puedes perdonar, se le fie tú y tú también se le infiel, y te hagan a mano, y se arregló todo. ¿Es que tú sientes que ningún hombre es infiel para reforzarse ni reivindicarse nada? No. Generalmente es porque siente que hay un fallo... Está buscando lo que no está en su casa, lo que no está en su pareja, creo yo. ¿Y en el caso de la mujer? La mujer también, lo mismo, lo mismo. O sea, el problema es que para la mujer en nuestra sociedad machista es perdonable, como tú decías. O sea, se supone que el hombre eso le está permitido porque socialmente eso no está tan mal visto como que es la mujer. Pero cuando es la mujer la que es infiel, es terrible para el hombre. El hombre tiene que ir hasta psicólogos, el hombre no se recupera nunca de la infidelidad, porque está herido su amor propio. Para la mujer no, para la mujer está herido el hecho de que quizás puso todo en la relación y no la relación, el hombre le fue infiel, pero no puso todo, eso no es verdad. Yo he sabido de muchos casos de amigas que dicen que, bueno, si yo fui una excelente madre, yo fui una excelente esposa, yo le lavaba la ropa, le ponía la comida, le quería a sus hijos. Pero, ¿y qué pasó con la parte de sexo y de amantes? Tenías dolor de cabeza toda la semana, te fastidiava hacer el amor porque creías que él venía solamente a eso y no sabes que... O sea, que los hombres, pero hay hombres que mantienen sexo todavía con sus mujeres y también tienen amantes. Bueno, pero eso es una acción para la mujer. Yo no permitiría saber que... La mujer no sabiéndolo, pero el hombre no ha dejado. O sea, no... Bueno, pero... Por eso de repente cuando la mujer se entera le dice, pero porque si tú sigues teniendo, por ejemplo, si fuera el caso de buscar por fuera... Pero eso no es la regla general. No es la regla general. Son hombres que tienen mucha testosterona y entonces eso realmente físicamente es algo que tienen que manejar como la mujer que tiene deseos sexuales, que es linfómana, eso es un caso excepcional. Están prontos a eso y tienen que manejarlo como si fuera una adicción incluso, ¿no? Y no, y además de eso que hay hombres, como hay mujeres que necesitan reafirmar que gustan, que ellos enamoran o que ellas enamoran. Yo creo que no. Si tú consigues una persona que tú crees que es tu pareja ideal, que es tu pareja que te sientes bien... Yo he tenido muchas tentaciones en mi vida y lo hablo en mi libro. Seguro que sí. De lo que te has perdido. Una mujer muy bonita, muy interesante. Gracias. De lo que te has perdido por no estar conmigo. Yo viajaba mucho y entonces me tocaba. Inclusive hay una anécdota donde yo estoy, hay un ingeniero de empaque, yo hacía la revista Empaque y entonces estábamos en Alemania o en Chicago, no me acuerdo. Y era en cualquiera de los dos sitios y él intenta entrar a mi habitación y yo deseando que entre, pero le cerré la puerta. En ese momento en que iba a entrar. O sea, porque la infidelidad para mí es algo que no podría yo vivir. Yo no podría vivir con un hombre que sepa que es mi infiel, porque tengo una autoestima muy alta. O sea, yo no permito que un hombre, porque yo no le he sido infiel. Entonces, si yo estoy pidiendo fidelidad, no puedo ser infiel. Mi esposo no estaba, mis hijos tampoco estaban. Y entonces yo creo que yo sí estaba, mi conciencia estaba presente y yo no podía traicionar a mis hijos ni a mi esposa. Vamos al corte, Zambrano. Al regreso me vas a hablar sobre aquello que dice también, y después vamos a darle paso a mucho más, porque además, bueno, linean con sus tres libros y con este congreso. Pero digamos, para cerrar el tema de esta infidelidad, aquello que dice, cuando pasa esa tempestad, viene la calma y finalmente hasta las parejas se repotencian y vienen nuevas etapas para ellas. Ya venimos con mucho más de Lilian Mensayot. Y no, eso. Es introvertida, digo la verdad. Amigo, ya estamos de vuelta con mucho más de Conóceme. Es que sin duda es un tema que además todos quizás lo vemos con un poco de humor, pero es que es la verdad, la verdad de la vida. La vida no hay que tomársela tan en serio. Lilian Mensayot con nosotros habló, primero, quererse uno misma, segundo, querer mucho el marido y los hijos también, porque de alguna manera el negocio está con ese que vas a pasar el resto de tu vida, los hijos van a hacer la suya, ¿no? Vamos a hacer publicidad para el bienestar y cuidado de la piel. Recomiendo como siempre a Dermacare Spa, profesionales formados en el área de la medicina estética, regenerativa y antienvejecimiento, brindando la más avanzada tecnología a través de procedimientos mínimamente invasivos, sin dolor o sin de rápida recuperación. Visita Dermacare Spa y recibirás el cuidado perfecto que necesita tu rostro y tu cuerpo, porque la vida exterior expresa lo que hay en el interior de cualquier persona. Dermacare Spa, tu mejor versión. Bueno, sin duda, ¿no? Esto de nuestra mejor versión. Pero quizás ver también en positivo esas famosas crisis de la pareja. Si la pareja, como decía antes de ir al corte, es capaz de repotenciar, reconstruir, pasar la página y más bien entrar en una nueva etapa, ¿pudiera hasta en el tiempo agradecerse aquella crisis? Claro. No sé si tuviste una película, Set of the City, que una de las partes de las cuatro protagonistas es donde ella es un abogado muy famoso, un abogado muy talentosa, muy triunfadora, pero el sexo lo tenía relegado y el esposo se sentía, como decíamos antes, es que el sexo para el hombre es una manera de sentirse amado. Entonces, ella nunca tenía tiempo para el sexo, entonces él tuvo un impasse, una relación fuera del matrimonio y ella sintió que ofendidísima y aquello fue horroroso y lo dejó y formó un escándalo y se fue con las amigas y después entendió que tenía que darle una nueva oportunidad y se la dio y tú hubieras visto cómo hacía el sexo con marido, aquello era maravilloso. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ella entendió que ella tenía parte de responsabilidad en esa infidelidad, lo arregló y bueno, me parece que vivieron felices el resto de su vida. Vale la pena dar la segunda oportunidad. Definitivamente. Así, entonces, ya un poco he conversado el tema de la infidelidad que representa tanto en nuestra sociedad y que dice que, bueno, que los cachos no están todos los que importan, sino el chale que dicen por allí, o sea, que la gente se le entere. Es decir, también la recomendación, lava los trapitos en casa, no ventiles lo que está pasando, porque los códigos que se manejan en pareja son de la pareja. Definitivamente. Porque quizás si lo empiezas a someter a discusión, las personas te empiecen a recomendar cosas que quizás tú ni siquiera quieres hacer, ¿no? Escuchar tu corazoncito y en ese camino transitar. Muy cierto. Y esto de lo que te estás perdiendo por no estar conmigo, ¿cómo nace este libro? Yo estaba en Alemania, en el RIN, en un barco muy lujoso, y en mi función de periodista, y yo digo, ay, yo me quiero bajar de este barco. Pero ¿por qué me quiero bajar de este barco? Si este barco es maravilloso, tiene comida abundante, banquete, y a los periodistas en Europa los tratan con mucho respeto y mucho cariño, bueno, como siempre. Y entonces, pero yo estoy con mi tema, estaba con mis colegas, había música, y el barco era esplendoroso y estaba, imagínate tu Polarierri. Y yo me quiero lavar el pelo. Yo no quiero estar en este barco. Y entonces el barco se regresa a buscar unos pasajeros. Yo digo, buenas noches. Y me he bajado del barco. Me fui a mi hotel, me comí un sándwich, me lavé el pelo, y empecé a escribir de lo que te has perdido por no estar conmigo. Yo creo que fue que me di cuenta que yo estaba demasiado preocupada por mi éxito profesional y había dejado a mis hijos y mi marido en Venezuela. Y entonces eso, escribí creo que la cuarta parte del libro de esa noche, hasta el amanecer, y era como un desahogo, porque bueno, porque yo estoy aquí, porque no estoy en mi casa. Pero tú me preguntas, a esta altura de mi vida, si lo haría de nuevo, lo volvería a hacer. Porque con mi realización profesional y personal, vino la felicidad de mi hogar y de mis hijos. Mis hijos son gente linda, son buenos ciudadanos. No es que sean mis hijos, pero los ojos son muy respetuosos conmigo. Yo les he enseñado los valores de la vida y trabajé. O sea, yo creo que la mujer puede trabajar, realizarse y también crear bien a sus hijos. Pero saber escuchar qué necesidad tiene en un momento determinado, lo que tú dices, si es de cambiar el orden de sus prioridades. Por ejemplo, en algún momento se siente más mamá. Pero siempre darle esa importancia a lo que es la relación de pareja. Cuando yo me iba a casar también, me lo comentó la persona que me ayudó con organizar el matrimonio, me dijo, te voy a dar una recomendación con 35 años de casada. Y esto que vaya también para las muchachas que se van a casar. Yo no era tan muchacho, pero digo, para las mujeres que se van a casar. O que van a establecer una relación de convivencia. O sea, siempre cuida a tu pareja, porque los hijos van a ser su vida. Es decir, no cambies de importancia, ¿no? Lo que pasa es que los hijos demandan mucho. En el momento en que tus hijos estaban pequeños, ¿cómo hiciste para que tus hijos entendieran que el tiempo, pequeños, que el tiempo con tu pareja, con su papá, era importante? Mira, definitivamente la gente que dice que esto es un consuelo de las personas que trabajamos, pero es la calidad. Yo conozco mamás que hablan a tus hijos, le dicen hasta, mira, qué porquería, por tu culpa. Yo no he podido trabajar, no he podido estudiar, no he podido no sé qué. ¿Por qué? ¿Por qué no tratas a tus hijos bien? ¿Por qué no los tratas con cariño? ¿Por qué cuando estás con ellos más bien disfrútalos? Los llevas al parque. Pero ese tiempo es exclusivamente para ellos. Y no los estés regañando sin ninguna... Guíalo, oriéntalo, dales buenos ejemplos. Yo creo que el ejemplo es vital. Con un buen ejemplo de moralidad, de respeto, tus hijos lo van a entender mejor, que tú le digas cuatro palabras. Y es como tú le dices a tu hijo, no fumes y tú fumas. No bebas y tú bebes. ¿Entiendes? No seas infiel y tú eres infiel. O sea, el modelo es importante. Se me ocurre preguntarte esto de, bueno, ya que tú ves es tan autobiográfica y tiene mucho de eso tus libros, definitivamente, de necesidades personales. Bien decías, yo no soy una escritora, pues, de temáticas quizás, de ciencia ficción, lo que sea. Se escriben sobre mi propia experiencia y necesidad. Y ojalá pueda ayudar a otros. Y así entiendo que ha sido. ¿Tu esposa cómo recibió que, de alguna manera, ventilas mucho de lo que han sido tus propios procesos? ¿Cómo te ha acompañado en eso? Con respeto. Ha respetado eso. O sea, no lo comenta ni siquiera. O sea, cuando yo comenté mis tentaciones, que han sido algunas, él ni siquiera me las comentó. Él es un hombre muy inteligente. Porque él sabe también lo que tiene. Él sabe que yo nunca traspasaría los límites. Y el día que los quiera traspasar, prefiero decirle hasta que llegamos. O sea, yo creo que eso se basa en la lealtad en un matrimonio o en una relación de pareja. Cuando tú no te sientas feliz, debes decirlo. Y cada quien por su lado. Pero la infidelidad no me parece que es la mejor mía. Sí, mantener una mentira, ¿no? Sostener una mentira. No me parece. Y bueno, esto de llevar a casa reflexiones y que de luego puedas tener la oportunidad de que alguien te escriba una carta y te diga, me cambiaste la vida. Creo que para Lilian termina siendo, bueno, dices, valió la pena, ¿no? Sí. Cambiar la vida a una sola persona, a una mujer que quizás estaba atrapada en una situación. Tú sabes que uno escribe a la mujer. Bueno, en este caso, si uno tiene esa necesidad de escribir, probablemente lo hagas desde la primera persona y desde lo que eres tú como mujer. Pero, ¿qué hay que decirle al hombre? A ese hombre que está allí, que a veces tiene una mamá que lo ha sobreprotegido, que le ha dicho a una mujer te quiere en tanto y en cuanto, pues hace lo que tú le digas. Y ves escenas como, por ejemplo, la que te movió a ti a escribir, mujer, valórate. Bueno, lo mismo que un ejemplo que tú ves a tu hija, que el marido la está ayudando, y dice, que marido tan maravilloso, pero vas a la casa de tu hijo y ves que tu hijo está fregando, y dice, que muerta en muérgana, ¿cómo es posible que ponga a mi hijo a fregar? Exactamente. Eso es, o sea, lo que es bueno para ti es bueno para él, y lo que es bueno para él es bueno para ella. O sea, yo creo que ahorita los roles de los jóvenes de esta nueva generación tienen que ser compartidos. El hombre tiene que enterarse de que la mujer no puede llegar de su trabajo simplemente a servirle, a tratar a los hijos sin que él se involucre. Él tiene que entender que es bueno, es un buen negocio para él, que la ayude. ¿Tú sabes por qué? Porque esa mujer va a estar descansada para querer estar con él, para tomar con él un trago, para hacer el amor con él. Pero si tuviera una mujer exauta, cansadísima, que la pusiste a fregar, a hacerle la tarea a los muchachitos, a atender la casa, a las 10 de la noche no sirve para nada. Por supuesto, aunque quieran, aunque tengan mucho deseo, por supuesto que el cansancio no te da. Vamos a ir al corte, regreso mucho más. Más libros y esta conferencia, este encuentro de solteros, muy interesante. Ya venimos. Más libros y esta conferencia, este encuentro de solteros, muy interesante. Buena manera de tratarlos. Los hombres hay que tratarlos con amor, sin duda alguna. Definitivamente. Lilian es partidaria de decir que la mujer les marca la pauta, pero sin duda hay un rol importante en el tema de la mamá. La mamá es de ese varón. Hay cosas que de repente el hombre arrastra al matrimonio y que puede entrar en conflicto. Eso de pensar, por ejemplo, que la mujer simplemente le tiene que servir no porque le provoca, no solo por eso, sino por obligación. Y entonces no se hace partícipe de las tareas del hogar o de ayudarla con las tareas diarias, como tú bien dijiste. Vas a tener un encuentro de solteros. Cuéntanos de qué va y por qué. Ay, qué maravilla. Bueno, sí, el encuentro de solteros va a ser en el Centro Internacional de Exposiciones de Caracas, en la zona rental de la Universidad Metropolitana, el 17 de noviembre de este año, en el Salón Atlántico y Pacífico, de 2 a 8 de la noche. Estamos invitando a los hombres, porque las mujeres estamos ya a los cupos agotados, para que se inscriban y hagan felices a esas mujeres que están esperando por ellos, para interrelacionarse más que para enamorarse. La mujer de ahora visualiza su soltería de manera distinta. Ya la soltería para la mujer moderna no es un estigma, pero ella no quiere estar sola. Entonces, este es el objetivo mío del Congreso, y uno de sus temas es solteros sí, solos no. Que la mujer puede quedarse soltera si quiere, si esa es su elección, pero no tiene por qué estar sola. Entonces, estos congresos te ayudan a interrelacionarte, a tener un club de amigos en un futuro, y quizás para los que quieren, pues, conseguir el amor. Porque puede ser eventualmente el círculo de amistad un complemento bonito para algunas personas. ¿Crees que todos estamos hechos para vivir en pareja o no necesariamente? No. Yo creo que la sociedad es la que nos es implacable, nos enseña que tenemos que casarnos, nos incita a casarnos, después a tener hijos, y después a tener uno, después tienes que tener dos, porque la parejita tienes que tenerla, y si no, tres. Entonces, yo creo que viene mucho dado a ese cuento del Príncipe Azul y del cuento de Hada, pero no, yo creo que la soltería es un estado perfecto en el momento perfecto como el tiempo de Dios. Entonces, las personas que se quieran quedar solteras porque se sienten felices de ser solteras, no tienen por qué complacer a la sociedad. Hay gente que nació para ser casado y otro que no, y otro para ser soltero, y eso también es válido. Tener que respetar esa... Claro. Lo importante es que sea una elección voluntaria de vida, ¿no? Claro, que lo elija. Porque lo impuesto a nadie le gusta y la soledad de impuesta es terrible, ¿no? Terrible. Eso que tú has comentado, la manera como consideras como secreto, no como secreto, como fórmula que tu matrimonio tenga todavía esa chispa luego de 30 años, es justamente porque se comunican, se escuchan, no se imponen nada, fluyen, y sigue siendo Lilian Parel una mujer atractiva, y viceversa, ¿no? ¿Crees que se pueden modificar cosas en el hombre, detalles que quizás no están muy pulidos? Ellos, si dices tú que le marca uno la pauta, ¿puedes ceder a eso? La personalidad no, o sea, y quizás su grado de compromiso tampoco. Pero sí, por ejemplo, mi esposa no era detallista, y yo le enseñé, por ejemplo, las mujeres se ponen furiosas porque al hombre se le olvida el regalo del aniversario de boda, o se le olvida el regalo de cumpleaños, ¿por qué? Recuérdaselo, tres días antes, una semana antes, un mes antes, un día antes, y más o menos dale una pista de lo que te gustaría que te regalara, porque eso es otra rabia que cogen las mujeres, que yo quería un reloj grandote y me regaló uno chiquito, bueno, pero dile que tú lo quieres de esa forma, y te evitas por la... Son detalles tontos, pero quedas en fricción en una relación, que tú lo puedes enseñar, el hombre es fácil, igual que él también te puede enseñar a ti cómo tú quieres manejar la situación, sobre todo en el campo íntimo, que es muy importante, como decías tú antes, no te dejes sentir que está buscando en otro lado lo que no tiene en casa, sino simplemente que al hombre le gusta, y ahorita con tanta información que hay en internet, pues toda la información le llega, entonces es importante realmente que las parejas se comuniquen, como tú decías, que digan qué le gusta y qué no le gusta, para que la relación fluya con mejor pasión, con mejor entusiasmo, porque tú sabes que lo triste es llegar a una relación de año y no sentir ningún tipo de emoción, que nada te gusta... Es una tortura vivir así, ¿no? Y muchos viven así, ese divorcio que tiene en el interior, que no lo marca un juez, sino es el divorcio en las parejas, que muchos viven así, porque bueno, ya están casados, ya tienen hijos, y me voy a conformar, pero ¿por qué no dejan? Yo he escuchado cosas, como me da flojera volver a conquistar, volver a enamorar, volver a salir con otra persona... Ah, bueno, eso es otro de los temas de... eso es otro de los temas del Congreso. ¿Volviste al mercado? Vamos, vamos a enseñarte las herramientas para que vuelvas al mercado. Para que se repoten, ¿nos puedes adelantar algo de lo que son esas técnicas? Sí, sí, es un... bueno, este es un Congreso interactivo, los participantes son los protagonistas, son tipo IESA, o sea, que por grupos, yo les doy el tema, yo les doy el guión, que uno de los temas son las reglas de la conquista que no fallan, el poder de la seducción, por qué los hombres contemporáneos se empatan con chama, qué tienen los hombres en la cabeza, a qué le temen los hombres, por ejemplo. Entonces, esos temas se los doy yo a cada grupo, que los estoy agrupando por edades, y después ellos van a sacar sus propias conclusiones, va a haber un moderador, que es Lorenzo Campins, que es un coach emocional, que los va a guiar también, y voy a estar yo también allí, vamos a sacar las conclusiones, y esas conclusiones es las que vamos a compartir con todo el grupo al final del Congreso. Increíble, ¿y por qué los hombres se empatan con chama? ¿Por qué los hombres contemporáneos se empatan? ¿Por qué se empatan con chama? Las mujeres también se están empatando con chama. Bueno, es lo que yo digo, que también es una de las preguntas de la conclusión que le pongo en el tema, es que ellos, ahondando en el tema con algunos hombres que les ha pasado eso, o que son aficionados a eso, ellos piensan que es como vivir, o sea, es como alejar la muerte, es como sentir que ya está en el ocaso, y entonces una chama le vuelve a la vida. Bueno, son tópicos, yo creo que la gente debe estar relacionada con su contemporáneo, porque la brecha generacional siempre va a... Siempre va a terminar haciendo de las suyas, por supuesto. Sí. Nuevamente, cuando la relación se vuelva real, es decir, que vale la pena, ¿qué es lo que es más trascendente para tener una relación? Que de verdad se diviertan juntos, digamos, hay personas que basan su vida en la rutina, entonces te dicen los hijos, lo más importante, el trabajo, lograr los objetivos, y dejan de lado esto que parece superficial, es decir, divertirnos, pasarla bien, ser un poco inmaduros incluso, retomar experiencias de cuando era muy chamo, y ser además larga data mucho más interesante, porque eso es muy bonito, si tienes 10, 15, 20 años con una pareja. ¿Por qué las personas tienen tanto miedo a volverse inmaduras y a ser irresponsables por un ratito? No, yo creo que no es miedo, sino que van perdiendo el interés por la pareja, entonces viene lo que te digo yo, ese divorcio interno, o esa unca en otra parte de lo que no tienen en la casa, en vez de lo que llamamos reconstruir tu relación año a año, o sea, tú tienes que hacer una reingeniería de tu relación, que es un tema que se usó hace muchos años, que era borrar un poco lo que estaba mal y volverlo a armar, y eso es lo que tú tienes que hacer en tu relación. Lo que pasa es que hay mucho facilismo, el divorcio es uno, bueno, esto no funciona, vamos a divorciar, vamos a buscar un amante, o un amante, eso no, eso no debería ser, debería ser las últimas opciones, sino tratar de que tu relación funcione y bueno, hablar, mira, que te guste, que no te guste, por lo menos cuando yo veo que mi esposo se está pasando la línea esa de lo permitido, lo llamo, mira, sabes que yo no me estoy sintiendo feliz, y yo entiendo, él normalmente no lo dice, pero yo sí sé cuando algo estoy perdiendo yo terreno, porque las mujeres, como te digo, somos más chispas que el hombre, entonces yo se lo hago saber y él es muy inteligente y él lo arregla, y si tú lo arreglas y tú las cosas las conversas y las pones en orden, no vas a tener problemas, eso te lo aseguro yo, el problema es que cuando tú vas perdiendo terreno y perdiendo terreno y vas perdiendo terreno, y te deja que, por comodidad, más que todo yo creo que es por comodidad, por decir, ay no, me da flojera. Y el tema se puede volver engorroso, se puede volver pesado, vamos a ir al corte, a regreso mucho más, de estos libros espectaculares, de esta manera tan directa y tan vivencial de hablar de Lilian Mensayán y también otros detalles que se tocarán en ese encuentro de solteros el 17 de noviembre, ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, ya de vuelta con mucho más de Lilian Mensayán y bueno, hemos estado conversando también fuera del corte y es que bueno, ya saben que las mujeres, lo decimos, quizás tenemos una tendencia natural a contar las cosas, incluso hablar de quizás de la intimidad, de los problemas, el hombre se cierra un poco más, por eso el hombre no está haciendo contacto con sus sentimientos, todo lo contrario, no se trata de hablar mal de los hombres, pero yo creo que en el complemento de la pareja, sin duda, ¿no? Y en esa comunicación tan importante como bien dijiste. Y se adelantó una cantidad de ideas de, bueno, que la mujer, el esposo tiene que ser muy seria y entonces el esposo no se atreve. No, de ese el chance, busque la manera de recrearse con su esposo, siempre es importante. ¿Algún otro libro en el que ya estés trabajando? Sí, estoy trabajando uno más allá de la juventud. Lo tengo un poquito abandonado por este bendito congreso, pero se trata de eso, de que tú en tu juventud planifiques tu madurez. O sea, de como tú hayas vivido en tu juventud va a ser tu madurez. Sencillamente así. Entonces estoy trabajando en eso. Si tú eres una buena persona, si tú eres una persona que te has dedicado a hacer el bien, yo creo mucho en la cadena del bien, tu vejez y tu madurez va a ser hermosa. Vas a recibir mucho de lo que sembraste, ¿verdad? ¿Qué opinas de las mujeres que quizás le castran su parte seductora, su manera coqueta de ser, porque le atribuyen el tema de la intimidad o de sentirse bonitas y atractivas a una edad en particular? Y luego dicen, no, eso era cuando yo era joven, pero ya no. ¿Es posible ser seductora? ¿Es posible ser coqueta y atractiva? ¿No importa la edad? Absolutamente. Claro que sí, tiene que ser siempre. O sea, no hay edad. Tú no ves a Jake Fonda. Espectacular. No muere, no se mantiene. Se tendría tantos años. Se le ve sus años, pero una mujer es espectacular. ¿Por qué no? Lo que pasa es que las mujeres se sucumben ante las tentaciones de la comida y de la flojera del gimnasio. Es que mantenerse en forma es un sacrificio. Yo hago ejercicio todos los días y todo el mundo, bueno, y a veces paso por antipáticas. No, yo no como eso, no como dulce. Por lo menos José, tu productor, me ofreció dulce. Y yo, mira, estamos en Halloween hoy, tú eres un diablo, ¿cómo me ofreces eso? Estamos en Halloween, así es, pero definitivamente no. Se trata de tomar decisiones asertivas y saber lo que te hace bien y lo que te hace mal para todo, ¿no? Para todo en la vida, ¿no? Has hablado mucho de cómo vivir con la conciencia, de decir, yo definitivamente tomé la decisión de no hacer esto porque prefiero vivir en consonancia con lo que siento y lo que son mis valores, ¿no? Los valores no pueden quebrarse tan fácilmente frente a cualquier tentación. No, y que las consecuencias para una persona que cree en ella y que considera que el ejemplo y el modelo es importante, no puedes hacer un doble argumento, o sea, no puedes tener una vida paralela, no puedes decir, soy una mujer que soy infiel y asumo la fidelidad dentro del matrimonio. Tienes que tener un mismo discurso, o sea, yo creo que tienes que ser coherente tu vida exterior con tu vida interior. Y yo por eso es que no he sucumbido, tentaciones sí las he tenido, no las voy a negar, pero yo no he sucumbido porque mido las consecuencias. No voy a sacrificar mi relación, que es buena, un hombre que es bueno, unos hijos que son buenos, por una cosa que dura media hora, una hora o un día y después el resto de mi vida. Entonces, eso es lo que hay que pensar. Y yo creo que la mujer es importantísimo, y quiero recalcarlo, que sea mujer ante todo, que sea esa amante. Yo me acuerdo que cuando nació mi segundo hijo, yo me fui a los cuatro meses para Egipto. Y todo el mundo, ¡qué horror! Lo dejé con mi mamá y con una enfermera, que no sé qué, porque ese viaje que teníamos programado el año anterior, que yo no pensaba que iba a tener más hijos, y bueno, nació mi hijo, Guido Junior, el cual ha sido una maravilla. Tengo dos hijos, uno que se llama una niña de Mariana, y Guidito, que es chef. Entonces, cuando él nació, teníamos los pasajes comprados y todo eso. Entonces, bueno, vámonos. Bueno, claro, tú le dirías como una irresponsabilidad, porque acaba de tener un niño, ¿cómo te vas de viaje? Pero ese viaje nos repotenció otra vez, o sea, ese alboroto que formó nuestro hijo cuando teníamos ya 12 años sin tener hijos, bueno, se volvió otra vez ese viaje, recuperamos todo ese terreno y volvimos a asumir la paternidad con tranquilidad, con sosiego. Y eso es lo que le digo yo a las parejas, tómate un tiempo para estar con tu esposo, quizás no te vayas para Egipto. Claro, no importa que sea un plan sencillo, porque claro, las capacidades de todo el mundo no son las mismas, pero ir al cine, una comidita, si les gusta comerme perro caliente, ir para el cine, hasta sentarse en la ventana. Pero el tiempo para ellos es donde los niños queden un poco de lado, ¿no? De lado en el sentido de que queden allí en lo suyo, pero usted también ocupándose de la pareja. Claro, es que hay tiempo, la mujer se sabe organizar, hay tiempo para el marido, hay tiempo para tu familia, para tus padres, para tus hermanos y para tus hijos. O sea, es cuestión de organización, pero la prioridad, tu marido. Yo me acuerdo una neta de rapidita que yo estaba arreglando mi apartamento y resulta que estaba todo desbaratado ahí el día de los enamorados. Y yo dije, yo no voy para la calle porque todo ya está full. Cogí mi cuarto, puse una mesita, puse una botella de champaña, puse una flor e invité a mi esposo a comer ahí. Mi cuarto no estaba desarreglado, mi cuarto no estaba desbaratado, pero todo el apartamento estaba remodelándose. Hicimos una noche diferente y fuimos una noche en la cual nosotros nos volvimos a encontrar como pareja. O sea, por eso hay que inventar muchas cosas. Porque lo importante es que cuando hay el interés del uno por el otro, no importa en qué espacio estés, porque siempre es posible trasladar lo que sienten los dos, siempre va a ser posible repotenciarlo en cualquier lado. Lo que sí, no lo contrario, supongo, cuando algo está ya perdido, no importa en qué espacio pretendas construirlo, ¿no? Muy probablemente ya está perdido, cuando has perdido terreno. Por eso te decía, una porcioncita de terreno, recopralo al día siguiente, rapidito, y vuelve a tener tu terreno completo. Y entonces tú verás que no te va a pasar nada, siempre tu relación va a estar maravillosa. ¿Qué opinas de la famosa, como le dicen a las mujeres aquí en nuestro país, la famosa mujer Cuaima? ¿Qué consejo le das a la famosa mujer Cuaima que es tan temida por el hombre y que definitivamente creo que su proceder no es el más idóneo, no? Yo creo que es un mecanismo de defensa. Tú no viste la gente que grita, la gente que grita mucho son las que tienen miedo. Las Cuaimas tienen miedo de no ser perfectas, de no ser bollas, de no ser mujeres, y la belleza interior es la que tiene que cuidar todo el mundo. O sea, la belleza interior es la que te convierte en bella exteriormente. Entonces esas Cuaimas no son bonitas interiormente, y no se agradan a ellas ni agradan a los demás. Somos una mujer insegura, muy probablemente. Probablemente, posiblemente. También es importante, sin duda, ir escuchando y de necesitar terapia. ¿Eres partidaria de la terapia, de asesoría externa? Yo nunca he hecho terapia, pero me imagino que sí. Porque es que el problema mío es que yo considero que nadie me conoce mejor que yo. Pero no quiere decir que, por favor, los que son sociólogos, sexólogos, psicólogos, vayan a creer que yo estoy quitándole clientes. La famosa terapia en pareja puede ser útil para las personas, claro que sí. Pero yo creo que la mejor terapia en pareja es desnudarse. Desnudar tu corazón, lo que tú sientes, tus sentimientos, conversarlo. Irte un fin de semana con tu pareja. Por Dios, anda y conversa. Pero siempre la verdad por delante, Lilian, ¿cierto? Definitivamente. Si la mentira está... La lealtad. La lealtad para mí, yo lo opino... La lealtad tiene que estar por encima de la fidelidad. Así amo a mis amigos, así amo a mi pareja, así amo a mis hijos. Con muchísima lealtad. Es decir, no vender, ¿no? No vender lo que son tus afectos. Nunca. Nunca. Estamos listos, sombranito, sombranito. Hemos aprendido a ver del programa el día de hoy mucho. ¿Me da tiempo? Ay, ya se acabó. Dame otra vez todos los contactos para el encuentro de solteros. ¿Ya? Sí. Bueno, pueden llamarme al 0412-245-2150. Escribirme a congresodesolteros.com. Mi teléfono directo personal es 0412-245-2150. Le hago un llamado a los chicos. Ajá. Ahí está. Menos mal que mi esposo no habla de eso, porque atractiva sigue siendo. Gracias, Lilias, por haber venido. Gracias a ustedes. Verdad que la pasamos muy bien con ustedes. Seguro. Y de seguro va a ser un encuentro maravilloso para aquellas personas que necesitan relación con sus pares. ¿Verdad que sí? Nos vamos, amigos. Gracias por habernos acompañado. Espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy. Nos vemos a la próxima.